Mientras tanto, en el piso 52 de la montaña Llama Roja, toda la montaña estaba desierta. Un viento caliente soplaba y el calor era tan intenso que tus huevos podrían hervirse en un instante. Una criatura colosal, con cara de cerdo, envuelta en llamas rugientes y que parecía que había entrenado con endevor, estaba allí, mostrando su enorme panza. Frente a él, se encontraba Tae-ho, imperturbable. Al verlo, la criatura empezó a reír, dirigiéndose a Tae-ho como un simple insecto fuera del círculo de poder, diciendo, ¿qué haces aquí? Pensé que ya estarías muerto por mi veneno de llamas. Tae-ho, con una sonrisa en el rostro, agradeció al cerdo, diciendo, gracias a tu rango, apenas tenía tiempo para descansar, y todo gracias a ti, tuve unas vacaciones muy divertidas. Realmente las disfruté. Luego, Tae-ho preguntó burlonamente si el cerdo estaba viviendo una vida cómoda y feliz con uno de sus ojos abiertos. Esto enfureció al cerdo, pero no era el final. Tae-ho continuó su burla, diciendo, ¿cuánto has comido? Puedo oler la grasa de la barbacoa desde aquí. Y empezó a reírse. Ahora sí, esto realmente enfureció al gordo. Enfurecido, las llamas de la criatura se intensificaron mientras gritaba, te haré arrepentirte de aparecer ante mí. El suelo temblaba bajo la fuerza de su ira. El cerdo empezó a mover su trasero. Todo su cuerpo cubierto de llamas, y con la onda de choque generada por su movimiento, el suelo comenzó a destruirse. Con un poderoso golpe, la criatura se estrelló contra el suelo, causando una explosión de llamas y escombros. La onda de choque del impacto resaltó la ferocidad de la batalla. El calor del gordo era tan intenso que incluso el suelo se derretía. Pero Tae-ho simplemente se quedó ahí diciendo, esos trucos baratos ya no funcionan conmigo. Luego, Tae-ho sacó su carta de triunfo. Estaba sosteniendo el boniato que le dio que Don Sik le había dado, y mientras gritaba que ahora, con esto, haría que el gordo se convirtiera en un verdadero cerdo asado, Tae-ho dio un mordisco al boniato. El sonido de sus dientes crujientes resonó, y al momento siguiente, Tae-ho se transformó en Super Saiyajin 2. Gritó y también se potenció, lanzando su aura alrededor. Al ver cómo Tae-ho se transformaba en Super Saiyajin 2 y se potenciaba, el gordo quedó confundido. Pero antes de que pudiera reaccionar, Tae-ho se lanzó hacia él a toda velocidad, listo para cortar algo de cerdo. Pero el gordo, siendo el jefe del piso 52, convocó una enorme ola de lava hacia Tae-ho. La ola era tan enorme que Tae-ho literalmente podría surfear sobre ella. Pero Tae-ho ni siquiera intentó esquivar el ataque. De hecho, la llama envolvió a Tae-ho, y mientras la llama lo tragaba, el cerdo se quedó mirando, pensando que había ganado y poniéndose feliz. Luego, comenzó a burlarse de Tae-ho, diciendo, ¿ahora quién se está asando y convirtiéndose en barbacoa, eh? Pero para su sorpresa, imperturbable, Tae-ho cargó una vez más, dejando un rastro de fuego a su paso. Una sonrisa siniestra se extendió por el rostro de Tae-ho, y con una voz profunda dijo, ¿no dije que tu llama ya no funcionaría conmigo? Con eso, Tae-ho golpeó el gordo trasero del cerdo. Aunque el cerdo se sorprendió, no tuvo mucho efecto en él. Su grasa absorbió todo el impacto. Al momento siguiente, agarró a Tae-ho con sus garras, sorprendiendo a Tae-ho. Pero no era el final. El cerdo desató una peligrosa y intensa llama desde sus garras, que usó para agarrar a Tae-ho, asándolo vivo en ese lugar. Aún agarrando a Tae-ho, continuó aumentando la temperatura furiosamente, diciendo que aplastaría a Tae-ho aquí y ahora. Así que no me importa si mis llamas tienen efecto sobre ti o no, porque vas a morir en mis manos, declaró el gordo. Pero Tae-ho, con una sonrisa y muy calmado, dijo que hacía tanto tiempo desde la última vez que luchó que casi olvidó algo. De repente, un círculo mágico se formó alrededor del cuerpo de Tae-ho y bolas de energía comenzaron a flotar alrededor del cerdo. En cuestión de segundos, las bolas de energía se multiplicaron y cientos estaban ahora suspendidas sobre la cabeza del cerdo. Luego, con una sonrisa confiada, Tae-ho continuó su frase, revelando que él es un mago, no un luchador. Pero antes de que el cerdo pudiera decir o hacer algo más, ya era demasiado tarde. Todas las bolas de energía se estrellaron contra el cerdo como un enjambre de abejas picándolo, y quedó paralizado, incapaz de moverse. Al momento siguiente, vimos al cerdo muerto, con la lengua colgando, y Tae-ho de pie triunfante sobre el cuerpo del cerdo asado. Justo entonces, el sistema le notificó que había derrotado al jefe del piso 52, y la maldición del jabalí ardiente se levantó. Además, la tierra quemada por la maldición del jabalí también se restauró. Vimos la tierra desierta y árida rejuvenecerse lentamente. La hierba crecía y todos los árboles recuperaban su salud, volviéndose vibrantes de nuevo. Adicionalmente, la maldición en el cuerpo de Tae-ho también desapareció. El enorme tatuaje de llama que estaba en su cuerpo se desvaneció. Finalmente, por primera vez en una década, se sentía fresco y bien al ver la tierra restaurarse. Pensó que la tierra también estaba maldita como su cuerpo. Estaba realmente feliz mientras sacaba el boniato del sol y pensaba que todo esto era posible gracias a los boniatos de calabaza del sol que obtuvo. Se preguntaba cómo debería pagar su deuda. De repente, el viejo vio un pequeño gato, que se sorprendió al ver que había verdor por todos lados en lo que era una tierra árida hace un momento. Toda la tierra estaba desierta, y de repente, enormes pastos empezaron a crecer. Pero toda esta hierba hacía inconveniente para el pequeño Teo caminar en el piso 52. Al acercarse al gran anciano, Teo se sorprendió al ver un humano aquí, pero el que estaba más sorprendido era Tae-ho. Estaba sorprendido de ver a un gato mercader ambulante en el piso 52. Teo, por otro lado, estaba molesto. Se enojó mucho al ver el boniato del sol en la mano de Tae-ho. Entonces, Teo comenzó a gritar mientras señalaba con sus patas hacia Tae-ho, preguntando de dónde había sacado ese boniato del sol. Tae-ho miró el boniato por un momento y comenzó a contar toda la historia a Teo. Al escuchar todo, Teo quedó en Sok al saber que Don Sik era el estudiante del anciano. Teo comenzó a elogiar a Don Sik porque, según él, era un estudiante increíble si traía boniatos de calabaza para su maestro que estaba en dolor y sufrimiento. Al escuchar esto, Tae-ho comenzó a reírse a carcajadas, diciendo a Teo que Don Sik era realmente especial. Se dio la vuelta y agradeció a Teo por el boniato porque pudo escapar de la maldición de las llamas gracias a él. Estaba realmente, realmente feliz y agradeció a Teo desde el fondo de su corazón. Tae-ho dijo que ahora estaba en deuda con Teo y le dijo que definitivamente devolvería esta ayuda. Pero Teo inmediatamente respondió, diciendo al anciano que, según la regla número ocho de mamá asiática, debía pagar su deuda ahora mismo. Esto sorprendió un poco a Tae-ho y comenzó a preguntarse de qué estaba hablando Teo. Teo esbozó una sonrisa maliciosa mientras decía al anciano que tendría que hacer un contrato con el gato mercader ambulante. Al cambiar de escena, vimos al anciano sentándose, diciendo a Teo que un contrato dentro de la torre era una magia farmacéutica importante y no quería estar limitado por un gato ambulante. Teo se sorprendió por esta respuesta, diciéndole al anciano que fue él quien dijo hace un momento que quería pagar su deuda. Para hacer esto, el anciano tenía que convertirse en el subordinado del gato. Pero el anciano seguía sin estar listo. Incluso Teo, que al principio era exigente, ahora estaba suplicando al maestro que se convirtiera en su subordinado. Pero al ver a Teo suplicar y llorar así, Tae-ho se sintió mal y se le ocurrió una idea. Sugirió que, en lugar de convertirse en el subordinado de Teo, ¿por qué no se convertían en amigos? Siendo amigos, haría cualquier cosa en su poder para ayudar a Teo siempre que tuviera un problema o necesitara ayuda de él. Bueno, Teo tenía un plan en mente mientras jugaba con el boñato. Quería hacer algo por Sejun y para eso, necesitaba que el anciano siguiera sus órdenes. Es por eso que dijo que el anciano debería ser su subordinado. Pero la sugerencia de convertirse en amigos y escuchar que Tae-ho aceptaría cualquier petición de Teo hizo sonreír al pequeño gato, abriendo su boquita mientras pensaba que realmente podía pedirle cualquier favor al anciano. Sin embargo, el maestro detuvo al gato errante, diciéndole que primero tenía que decidir si realmente era amigo del anciano o no. Teo, orgulloso, puso sus patas en las caderas, pensando que el anciano era definitivamente capaz. Pero antes de que el anciano pudiera procesar cualquier cosa, Teo le ordenó que lo siguiera al piso 38. Cambiamos de escena y llegamos al piso 99, donde Sejun estaba cocinando algo en una olla. Al abrir la tapa, un delicioso aroma se esparció, haciendo sonreír al granjero de la torre por su habilidad culinaria. Sejun inmediatamente le dijo al conejo que había cocinado la comida por más de 12 horas y quería saber si ya estaba lista para comer. Incluso el lindo conejito estuvo de acuerdo, diciéndole que cocinar durante tanto tiempo era suficiente. Descubrimos que Sejun estaba preparando una sopa de langostas rojas y el conejo lo estaba ayudando a hacerla. Al ver a todos los monstruos comiendo las langostas rojas como si fueran un manjar, Sejun decidió probar a cocinarlas él mismo. Pensó que, aunque el aspecto no fuera el mejor, era importante consumir una variedad de proteínas. Incluso el cuen miraba la comida con la boca hecha agua. Sejun tranquilizó al conejo, asegurándole que la langosta roja había hervido adecuadamente y por completo. Tan pronto como terminó la cocción, apareció una notificación, informándole a Sejun que había logrado la hazaña de hacer langosta roja hervida por primera vez en la torre, lo que llevó su habilidad culinaria al nivel 3. Sejun se sorprendió al saber que nadie había intentado cocinar langostas rojas en toda la torre. Arrancó la dura piel exterior, cortó la carne interna y hirvió la carne para hacerla segura para comer. Pero tan pronto como Sejun comenzó a masticar la carne, vio que no podía desgarrar la carne, sin importar cuánto lo intentara. Su rostro se enrojeció por el esfuerzo. No iba a detenerse y finalmente arrancó un pedazo de carne, pero debido a la intensa fuerza que usó, el granjero de la torre golpeó su cabeza contra la pared, sorprendiendo al cuen, que quedó boquiabierto al ver a Sejun golpearse la cabeza contra la pared. Tirado en el suelo y llorando, Sejun atrajo la atención del conejo negro. El conejo negro vino a ver qué había hecho su tío. Vio a Sejun llorando, quejándose de lo dura y pegajosa que era la carne. Tan pronto como se dio la vuelta, vio múltiples notificaciones apareciendo, diciéndole a Sejun que después de consumir la carne de langosta roja, la pequeña cantidad de veneno que quedaba en la carne ahora lo estaba envenenando. Pero debido a que Sejun ahora tenía la habilidad de resistencia al veneno después de beber el jugo especial de Aileen, todo el veneno se estaba desintoxicando lentamente. Leer esto casi detuvo la respiración de Sejun. Se dio cuenta de que la langosta roja era un monstruo venenoso. Si no fuera por la cebolla verde desintoxicante y su resistencia al veneno, podría haber muerto con sólo un mordisco. Pero vio al cuen comiendo la deliciosa carne como si fuera la comida más deliciosa del mundo. El cuen, sintiéndose apenado por su papá, se preguntó por qué los dientes de su papá eran tan débiles que no podía ni siquiera comer esta carne tan suave y esponjosa. Sejun simplemente se sentó allí y tartamudeó, explicando que había una diferencia entre los humanos y las criaturas de la torre. Finalmente, el tan esperado resultado llegó después de repetidos fracasos. Aunque Sejun no pudo comer la carne de la langosta roja, al menos podía probar la sopa y saborear cómo sabía realmente la langosta roja. Sejun ofreció la sopa hecha de carne de langosta roja a la mamá coneja, que estaba cuidando a los nuevos bebés. Les dijo a los padres conejos que cuando sus cuerpos estaban cansados, algo suave para comer era mejor, por lo que quería que los conejos enfriaran la sopa en su habitación y la comieran. Al escuchar eso, los conejos agradecieron a Sejun con todo su corazón. Aprendimos que esta nueva receta se llamaba sopa de langosta roja. Una notificación informó a Sejun que había obtenido el logro de hacer sopa de langosta roja, que se hacía cortando finamente langostas rojas, cebolla verde y boniatos, hervidos durante mucho tiempo para mezclar todos los ingredientes armoniosamente y aumentar el efecto general. La cebolla verde desintoquicante neutralizaba el veneno de las langostas rojas. Al consumirse, la fuerza aumentaría en 5.1 durante 30 minutos, y el efecto de la comida de combate mantendría al usuario lleno durante 3 horas. Era un artículo de grado C con una vida útil de 30 días. Sejun miró las notificaciones mientras los conejos bebían la sopa. Pensó que la sopa tenía un título inusual de ración de combate, pero tan pronto como comenzó a beber la sopa y tomó solo un sorbo, se levantó de un salto, sorprendiendo al Cuen, que quería saber qué seguía pasando con su papá de vez en cuando. Preguntó, ¿ahora qué le pasa a papá? Sejun, aún sorprendido, comenzó a decirle al Cuen que la sopa sabía como pollo tierno y delicioso. Vimos a Sejun llorar de nostalgia, pero el Cuen, tan inocente como siempre, le preguntó a su papá que era un pollo. Sejun simplemente respondió que era su plato favorito. Empezó a acariciar al Cuen de manera juguetona, mientras la criatura le decía a su papá que si le gustaba tanto, entonces a él también le gustaba. Mientras tanto, la gruesa reina abeja, junto con otras reinas abejas y sus abejas obreras, estaban descansando en la azotea de la casa de Sejun. Estaban observando y escuchando lo que Sejun estaba haciendo, sonriendo contentas. Era el día 235 de estar varado en la torre, y Sejun había encontrado un tipo de carne que sabía como pollo. Con eso, este capítulo llega a su fin. No te olvides de suscribirte y dar like, si te gustó, comenta qué te pareció o si no pon un emoji de un pollito. Hasta la próxima. ¡Gracias!